Y ahora, ¿qué hacemos después? Hola a todos, soy Lorena, soy Susana, soy mi esposa y estamos... ¿Qué es lo que va para ti hoy? Dice hola Susana, hola Hola, hola Eso, muy bien, muy bien, Susanita Eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Diceles, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un experimento ¿Te gustan? ¿Te gustan experimentos? Dicenles, ¿estás listo? Vamos a empezar Adiós, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Suscríbete! ¿Qué vas a hacer, pollito? ¿Ahora tú? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Va? ¿Hay que hacerle más? Aquí ya. ¿Tú? ¡Hace! ¿Se come? ¡No! ¡Fuega! ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Suscríbete! 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 ¿Susanne? ¿Susanne? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz, Susanne? ¡Ey! ¡Estás muy feliz! ¿Susanne, te gustó el experimento? ¿Te gustó el experimento, Susanne? ¡Eso! ¡Eso! ¿Te gustó el experimento? ¿Te gustó el experimento? ¿Te gustó el experimento? ¿Te gustó el experimento? Bueno, como viste, tuvimos mucho divertido. No hagas esto, Susanne. No hagas esto, Susanne. ¡No eres un gato! He, he, he! ¡Gracias por ver! ¡No olviden suscribirse, like, y compartir! Y, por supuesto, seguirnos en Instagram. Juan IndomexicanFam ¡Tata! ¡Say tata, bebé! ¡Tata! 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 ¡Tata!